¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Laura te saluda. Bienvenida al aire de Dial Radio TV. Hola Laura, ¿cómo estás? Todo muy bien. Gracias primero que nada por atendernos. Sabemos que estás trabajando, pero la intención es conversar unos minutos contigo y conocer detalles sobre este campeonato que lograron obtener en Neuquén. Te escuchamos. Bueno, el campeonato fue lo que íbamos buscando en parte. Nos habíamos preparado porque llevábamos un muy buen equipo con un alto nivel. Entonces el objetivo era salir primeras o segundas, que con ese resultado se lograba el ascenso a la A, a la categoría A. Entonces bueno, ese era el objetivo que teníamos y bueno, por suerte logramos cumplirlo, o sea, conseguirlo. Y aparte de eso, bueno, con el mejor resultado que es salir campeona. Excelente. Recordanos, esto fue en la provincia de Neuquén y ¿cuándo se disputó este torneo? Este torneo se disputó desde el lunes de la semana pasada hasta el viernes de la semana pasada. Bien. Fueron varios días. Sí, siempre los torneos de handball duran aproximadamente una semana y son sumamente intensos porque todos los días se piden partidos. Hay veces que se juegan hasta dos partidos por día. Así que bueno, requiere de que los chicos que participan tengan una gran preparación física. Bien. Contanos, ¿junto a qué equipos debieron enfrentarse para lograr este campeonato? Nos enfrentamos contra equipos de distintas provincias. En sí no representan provincias, sino que se representan asociadas. Nosotros, por ejemplo, hago la aclaración para que más o menos se entienda. En Mendoza, en la provincia de Mendoza, existen dos asociadas. Está la del norte, que se llama Amebal, Asociación Mendocina de Balón Mano, y está la del sur, que agrupa a San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargue, que nos llamamos Asociación San Rafaelina de Balón Mano. Sí. Bueno, con ese equipo de Azabal se disputaron partidos contra Santa Fe, contra Entre Ríos, contra San Luis, que fue la final. Bueno, y con algún otro que por ahí me estoy olvidando. Bien. Se disputó contra Azabal, que es otro de la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Rivales duros? Sí. En sí, los primeros partidos, tanto los de la zona como cuartos y semisinales, si bien eran rivales importantes, nuestro equipo logró resolver los partidos antes de que llegara el final del partido. En cuanto a la final, creo que fue el partido más duro que tuvimos. El resultado de la final fue 20-19, fue solamente por un punto. Y, bueno, fue un resultado que nos costó cerrar, o sea, hasta último momento no logramos cerrar el partido. Bien. Era para cualquiera de los dos equipos. Pero fue para el seleccionado San Rafaelino, que eso es lo importante y significa que ascendieron. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien, bien. Recordanos, ¿con cuántas jugadoras cuentan ustedes? ¿Cómo estuvo formado este combinado? Bueno, en sí, o sea, las jugadoras que entran en planito son solamente 16. Aunque, bueno, el trabajo que estuvimos haciendo fue con una selección de 20 chicas, que, bueno, luego se eligen de esas 20, se seleccionan 16 nada más, que son las que pueden ir a jugar. Pero, bueno, el trabajo durante todos estos meses que hemos estado preparándolo al torneo, fue con 20 jugadoras, más o menos. Bueno, perfecto. ¿Jugadoras de diferentes clubes de nuestro departamento? Sí, participaron jugadoras de CDEP, que es el club que se llama Centro Deportivo Picayo. Participaron jugadoras de Tenis Club, participaron jugadoras de la Municipalidad de San Carlos, de la Municipalidad de Alvear, jugadoras de... ¿dónde más? Se me olvidan por ahí los clubes de Banco Mendoza, también hubieron jugadoras. Bien, bien. De Andes, del Club Andes, que funciona en el Poli 2 también. Perfecto, excelente. Florencia, ¿y quién te acompaña a vos en el cuerpo técnico? Bueno, ese año el trabajo fue realizado con Paula Tosi, que era mi compañera, y tuvimos como apoyo, entre comillas, a Santiago Alpentista, que es el tesorero, digamos, de la Asociación Santa Favelina. Muy bien. Y ahora, ¿qué sigue para ustedes, habiendo logrado un título y ascender? Bueno, lo más importante, digamos, es cuidar ese ascenso, porque si bien competir en una categoría B es muy meritorio, porque hay más categorías hacia abajo, lo más lindo, digamos, es competir contra los mejores, que son los que están en la A, solamente juegan ocho equipos. Así que nuestro objetivo para el año que viene es preparar un equipo que pueda competir en la A y mantener esa categoría. Las chicas que participaron este año van a pasar a ser de la siguiente categoría, que es decir, juveniles. Así que, bueno, la idea es ir preparando las que vienen abajo para mantener la categoría el año que viene. Muy bien, bien. Pero ya hasta el año que viene no tienen actividad. No, hasta el año que viene no. Al menos no con esta categoría. Bien. ¿Y cuál es el balance que haces vos de lo realizado hasta el momento? La verdad que comparándonos con otros equipos, consideramos, bueno, fue una charla que tuvimos con los profes, que el handball San Rafaelino está en pleno crecimiento, sobre todo desde el handball femenino. Por ahí con varones se fue a competir al mismo torneo, pero en la categoría A, y se consiguió un cuarto puesto. En varones hay un nivel muy superior. Pero en femenino siempre fue más abajo, y hemos logrado ya lo ascender a la A. Y digamos que con el trabajo que se viene haciendo desde el lado femenino, se ha logrado un crecimiento muy grande en estos últimos años. Qué bueno. Me alegro mucho por ustedes. Bueno, Florencia, agradecerte mucho por tu tiempo. Sabemos que estás trabajando, has dejado a tus alumnos unos minutos, y has compartido este momento con nosotros, y eso es muy, pero muy importante. Felicitarlos a todos por haber logrado este campeonato, y lo mejor para ustedes en la próxima temporada. Bueno, muchas gracias. Que tengas buenas tardes. Chao, hasta luego. Florencia Cid, profesora DT de este combinado San Rafaelino, que estuvo participando en el torneo argentino de selecciones categoría cadetes. Se consagraron campeones, las chicas ascendieron de categoría. Y bueno, ella hizo un resumen de ese torneo que se realizó en la provincia de Neuquén. Además, habló de quién la acompaña en el cuerpo técnico, y por supuesto, cómo se formó este combinado para este compromiso tan importante, donde fruto del buen trabajo que han realizado, se logró este título.